Alrededor de las 6 de la mañana de este martes, fue evacuado el Hospital General de Matamoros por un incendio que se originó en el área de Lavandería. De inmediato se movilizaron los cuerpos de rescate. Protección Civil informó que la posible causa del siniestro fue un cortocircuito y por los materiales que se utilizaron en el cuarto de lavado, las llamas se propagaron en cuestión de segundos. Sin embargo, el fuego afectó solo esta área. Al lugar acudieron elementos de la Coordinación de Protección Civil del Estado, así como de Torreón y bomberos de este mismo municipio para apoyar las corporaciones de Matamoros. También acudieron efectivos de la Sedena. Fue necesario trasladar a otros hospitales a ocho pacientes que estaban internados. En el lugar se encontraban otras 15 personas del personal médico y de seguridad hospitalaria y no se reportaron lesionados.